Fue muy usada en esta caricatura. Sus vitaminas y proteínas brindaron fuerza a Popeye para luchar contra los malos. Y en nuestro país se está cultivando por montones. La espinaca. Para conocer este proceso, viajamos a las zonas altas de San Ignacio, en Chalatenango. Ahí Don Santos pone manos a la tierra para sembrar las pequeñas plantitas. Es la siembra en campo, pero antes de esto lleva un proceso. Tenemos una semillita, la sembramos, una bandeja. ¿A los cuantos días nace después de haber sembrado la semillita? A los 15 días. A las semanas estas crecen y son abonadas constantemente para fortalecerlas. Y que estas no sean afectadas por plagas o cambios climáticos. Para llegar hasta ver esta planta así, frondosa como está, pues necesita el abono y un poquito de fumigación, foliares, abono orgánico también y todo eso. Pasan aproximadamente cinco meses desde el primer paso para que lleguen a este punto. Aquí son regadas para protegerlas contra plagas. Y cuando ya están listas, son cortadas para ser distribuidas. La espinaca cultivada en tierras chalatecas es distribuida en cadenas fuertes de supermercados en El Salvador. Frutiver es la empacadora encargada de que el cultivo de espinaca cada vez cobre más fuerza y sea fuente de ingresos para productores salvadoreños. La espinaca es fuente de vitaminas y antioxidantes. Y lo mejor de todo es que esta es cultivada por humanos salvadoreñas. En San Ignacio, Charatenango, José Méndez, Código 21.